Gigi Hadid se sinceró sobre los desafíos a la hora de criar a una hija multiracial y dio a conocer detalles sobre su propia crianza en un hogar de diversas culturas. Como ustedes saben, tanto Gigi como Zayn son frutos de dos relaciones multiculturales. Por un lado, la madre de Gigi es holandesa y su padre palestino, mientras que la madre de Zayn es inglesa-irlandesa y su padre pakistán y británico. Lo cual quiere decir que la bebita Kai tiene a su disposición toda esa rica herencia cultural. Es por eso que durante una reciente entrevista para la revista ID, le preguntaron a Gigi sobre cómo está abordando la crianza de su bebé de raza mixta. Gigi comenzó explicando que es algo de lo que habla con Zayn muy a menudo, especialmente porque ellos lo vivieron en carne propia. Ella detalló, somos esa primera generación de esas razas mixtas y luego eso viene con esa primera experiencia generacional de ser tipo, oh maldición, yo soy el puente. Eso no es algo que mis padres hayan experimentado o en lo que realmente puedan ayudarme, es algo en lo que siempre he pensado toda mi vida. Y es que navegar y explorar sus distintas raíces no ha sido pancomida para Gigi ya que reveló que a veces se siente dividida de manera interna. Ella explicó, En determinadas situaciones siento o me hacen sentir que soy demasiado blanca para defender parte de mi herencia árabe. Vas por la vida tratando de descubrir dónde encajas racialmente. ¿Es lo que soy o lo que tengo suficiente para hacer lo que siento que es correcto? Gigi añadió que a veces también siente que no puede opinar sobre ciertos temas porque eso sería aprovecharse de su privilegio blanco y hablar sobre algo que realmente no ha vivido como lo ha hecho la otra rama de su árbol genealógico. Y en cuanto a Kai, Gigi compartió que dejará que ella misma decida si desea ser un puente para sus distintos grupos étnicos. Gigi dio a conocer que lo que más le emociona es ver lo que le salga de manera natural a Kai y agregarle a eso respondiendo todas sus preguntas. Pero bueno chicos, ahora les dio el turno a ustedes de opinar cuál creen que sea la mejor manera para que Gigi y Zayn introduzcan a su bebita a todas sus distintas culturas. Comenten aquí debajo y hagan clic por acá para ver más videos.